investigan el hallazgo de restos humanos en terrenos de una compañía industrial del municipio de Apodaca. El caso quedó al descubierto luego de que un trabajador del lugar observó cuando un perro llevaba en el hocico un brazo. La movilización policíaca se registró la mañana del miércoles en las inmediaciones de un inmueble ubicado en la calle Nuevas Puentes en la colonia Río Pesquería. Tras el reporte, policías municipales y agentes ministeriales revisaron el área. La movilización policíaca se registrará en la calle Nuevas Puentes en la colonia Río Pesquería.